Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otro día más a mi canal y otro día más a Cerrado por Cuarentena. Ya no sé ni cuántos días llevamos aquí encerrados, pero bueno, ya van siendo bastantes. Espero que estéis llevando muy bien la cuarentena, que no salgáis de vuestras casas, salvo que sea estrictamente necesario. Yo estoy intentando traer más o menos contenido que os pueda entretener o que os pueda gustar, así que espero que este vídeo sea uno de los que os guste mucho. Si todavía no estáis suscritos al canal o no le habéis dado me gusta a este vídeo, por favor, hacerlo ya. Y como habéis visto en el título y en la miniatura, lo que vamos a hacer hoy es volver un poco de tiempo atrás, aquellos tiempos en los que jugábamos a GeoGuessr, que nos poníamos en un lugar del mapa y teníamos que adivinar dónde estábamos, pero con un twist. Y es que en el vídeo de hoy vamos a estar solamente en lugares del País Vasco. Entonces, hace ya un montón que no voy al País Vasco, así que tengo que refrescar un poco mis conocimientos de geografía sobre el País Vasco, así que he conseguido aquí un mapa que podéis ver en pantalla. Tenemos aquí cuatro zonas claramente diferenciadas, Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba y Nafarroa. Como veis, Vizcaya está dominada completamente por el Athletic de Bilbao, pero sin embargo, Guipúzcoa al lado está un poco disputada entre el Eibar y la Real Sociedad. Entonces esto ha dado un poco de inestabilidad política... No se puede decir lo mismo de Áraba y Nafarroa, que están claramente delimitadas y dominadas por el Deportivo Alavés y por el Osasuna, respectivamente. Como os he dicho antes, solamente nos van a soltar en lugares del País Vasco, así que nuestro abanico de opciones se reduce bastante, pero dentro del País Vasco hay bastantes opciones. Así que vamos a ver, este es el primer lugar. Estamos aquí en una carretera como de un pueblo. Vamos a intentar llegar a algún sitio que nos pueda arrojar alguna pista más. No os lo he dicho, pero dejadme en los comentarios ahora mismo de qué parte del País Vasco o alrededores sois. Vamos a seguir bajando, porque de momento no estamos llegando a ningún lado. Eso sí, estamos como en la montaña. A ver si me muevo un poco más deprisa y llegamos a un pueblo o algo así. Pero bueno, también mi experiencia me dice que por mucho que me aleje o me acerque a pueblos, si luego no sabes dónde está el pueblo y no estoy en directo, entonces nadie me puede ayudar, pues el resultado va a ser bastante desastroso, os lo anticipo, ¿vale? A no ser que nos suelten ahí en plena playa de la Concha, que entonces obviamente sí que sé dónde está, pero esta casa está muy guay, pero que no, bueno, no está tan guay, es un poca cosa. Bueno, pues no sé, vamos a decir algo así un poco a voleo. Vamos a decir que está por la zona de Álava, por ejemplo, aquí lo vamos a soltar. Ahí, a ver, 30 kilómetros nos hemos desviado. Bueno, podría ser peor. Lo hemos soltado aquí en la rea y eso estaba pues aquí en la montaña. No nos hemos desviado tanto, es decir, pero bueno, que es muy mejorable, la verdad. Siguiente lugar. Venga, otro pueblo. Estamos aquí en el País Vasco más profundo. O sea, aquí si hablásemos con alguien, lo más probable es que no nos entendieran o que nos contestasen en euskera, pero claro, también el objetivo sería un día ya hablar en euskera con la gente autóctona de la zona. ¡Kaixo! ¿Qué tal, hombre? Otra vez en un pueblo aquí en mitad de la montaña. Y aquí no puedo encontrar ningún tipo de pista. A ver si encontrase un contenedor que pusiera algún nombre o algo, pero de momento nada de nada. Vale, vale, vale. Carretera. Vía del tren. La vía del tren es buena señal. Ahí hay como un río. No sé por qué me da la sensación de que ya todos los que estáis viendo el vídeo sabéis ya más o menos dónde estamos. Pues yo no, ¿vale? Yo no. Vamos a avanzar un poco a ver si puedo ver alguna señal que me diga... Mira, aquí tenemos una. Tenemos una... Joder, me he pasado. Mendaro, Bilbao, Mutricu, Onda Roa. Bueno, Bilbao, Mutricu, Onda Roa. Claramente estamos cerca de Bilbao en una zona donde haya algún río y una vía de tren. Lo que no sé es dónde está Mutricu. ¿Me suena? No, no me suena. Iba a decir que es donde entrena el Athletic, pero creo que no tiene nada que ver. La verdad es que no... No sé. Bueno, de todas formas, este es el primer juego y este lo estamos haciendo para calentar. El segundo tiene que ir ya bastante mejor. A ver, Mutricu. Por supuesto, tampoco valdría que me ponga yo a buscar en Google dónde está Mutricu, dónde está la vía del tren. Se trata un poco también de jugar. A ver, Mutricu. Es que ya estáis todos ahí comentando dónde está Mutricu. Bueno, por aquí. ¿Qué os parece? Bien, ¿verdad? Venga, vamos a ver. Dios mío. No lo he podido hacer peor. Estaba más cerca de San Sebastián que de Bilbao. Me cago en la leche, macho. Muy mal. O sea, lo estoy haciendo fatal. Fatal. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos otra vez en la montaña, pero con la diferencia de que si miramos hacia abajo, vemos claramente Bilbao. ¿Vale? Esto es la ciudad de Bilbao, salvo una equivocación bastante gorda. Nos vamos a mover un poco, a ver si podemos ver algo más, al que nos arrojen unas pistas más concluyentes, pero me suena de veces anteriores que he jugado a este juego. Cuando había esa vista me decíais todos que era Bilbao. A ver, desde aquí yo creo que podemos ver, desde esta curva. A ver. ¡Wow! Se ve genial. No, tampoco se ve tanto, tío. Bueno, me voy a fiar, me voy a fiar de las otras veces que habíamos jugado. Esto es Bilbao, si no recuerdo mal. Y vamos a dejar el pin por aquí, yo creo. Parece como que ahí termina lo que es la ciudad. Entonces lo voy a dejar por aquí. Joder, la voy a liar otra vez. No, me he equivocado de nuevo. ¡Ah! ¡Qué mal, de verdad! ¡Qué mal! Lo he dejado aquí por Ibaiondo y estábamos en el monte. Y no era ni siquiera Bilbao. Era esto, esta bahía o este entrante del mar. ¡Horror! Vamos a seguir. Recordad que esta es la ronda de práctica. La siguiente ronda va a ser la de verdad, la que realmente nos dé todos los puntos, ¿vale? Esperemos, porque desde luego esta está siendo lamentable. ¡Uf! Vamos a avanzar por aquí. Aunque me da la sensación de que aquí atrás había una rotonda. No. Bueno, vamos por aquí a ver a dónde nos lleva. ¿De verdad no hay ninguna señal en este pueblo, tío? Pues no. ¿Y por ahí me deja ir? No, no me deja bajar por ahí tampoco. ¡Joder! Tremenda piscina, chaval. ¡Sí, señor! Esto tiene que ser de un jugador de fútbol o algo, porque mira... Ah, bueno, no. Esto debe ser un club. De un club de natación o algo así. Porque semejante piscinaca... Bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. ¡Uf! Esta señal, esta señal. Vamos a ver. Da pa' atrás. Pedro, da pa' atrás. Da pa' atrás. Esta señal. ¿Qué dice? A ver. Euskalnet. Este teléfono podríamos llamar, pero no lo vamos a hacer porque están en cuarentena. Hoy en día nadie vende ya nada. O sea, solo en el súper. Aquí, si llamásemos, estarían también en cuarentena. Entonces, no vamos a molestar. Eso sí, no tengo ni idea de dónde estamos. Ni idea. Así que vamos a seguir moviéndonos. A ver si... No sé, si llegamos a algún sitio que nos dé un poco de pistas. Porque de momento esto no me está ayudando nada. Vale, 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 vale. Ojito. Aquí ponía algo. Aquí ponía algo. Vamos a ver. Preso a quechera. Presos fuera. ¿No? Creo que es lo que significa. Y... Ausipolitikoric. Algo de que los políticos son todos los corruptos. Que estoy de acuerdo. No podría estar más... O sea, en acuerdo. No podría estar más de acuerdo. Veamos este... Uy, aquí tenemos señales. Vale, vale. Hemos hecho la decisión correcta. Señales. A ver. La reta. Curchegana. El Ortegi. Y Anduris Aburbi. San Lorenzo. Kimuac. Garaitzar. Pues me he quedado igual. No te voy a mentir, la verdad. Me he quedado igual que estaba. Allí tenemos otra señal más adelante que nos va a ayudar más. Esta. Pero no. No me ha ayudado. Un guía gatica. Y ahí hay un club de deporte de algo. Bueno. Esto ya deberíamos saber un poco dónde estamos. Esto todo me suena un poco a Vizcaya. A la zona de Vizcaya. Pero... Ya veremos. ¿Vale? Vamos a movernos así un poco. A ver si encontrásemos algo... Algo interesante que nos diera información. Orduña Lezama. Lezama es donde entrena el Athletic. No en Mutrico. No. Pues... Tío. No tengo ni idea de dónde estamos. Gatica. Gatica, munguía, velaco, chavalondo. Vale. Y ahora piensa. Hacia adelante, munguía. Hacia la derecha, gatica. Entonces... Ya con esa información deduzco que estamos en algún lado por aquí. Porque hacia adelante, munguía. Hacia la derecha, gatica. O por aquí. ¿Vale? En este sector. Hacemos una regla de tres. Bisectriz. Dos reglas compás. Pum. Aquí. Te has quedado. Guess. Bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien esta vez. Esta ronda ha sido realmente buena. Nos hemos quedado a un kilómetro de la solución y nos han dado 4.500 puntos. Así que... Oye, bastante bien. Y hay un water park aquí. O sea, hay un parque acuático. Me lo apunto para el verano. Si seguimos en cuarentena no, pero que si ya hemos salido, a gatica que nos vamos. Siguiente ronda. Y última ronda de este primer intento. Estamos ahora sí en mitad del monte. O sea, fantástico. Y de hecho, no nos podemos mover. No nos podemos mover. Han hecho aquí una foto. 3.60 y nos dicen, pues adivina tú, con esta mierda, perdón, con este río, ¿dónde estamos? Fantástico. Me encanta este juego. Me encanta. O sea, es mi juego favorito. Pues aquí, en mitad del monte. Pues no. Estaba aquí, ¿vale? Al sur. Cerca de Miranda. Bueno. Pues en resumen, lo hemos hecho bastante mal, pero era la ronda de prueba. Así que ahora vamos a la ronda de verdad. Vamos con la segunda ronda. Esta ya es la de verdad. Lo que hagamos aquí va a valer. Y a ver si podemos mejorar un poco el resultado de la anterior, porque ha sido lamentable. Por supuesto, podéis jugar conmigo y dejar en los comentarios dónde creéis que estamos en cada una de las rondas. Seguro que me ganáis. Bueno, para empezar, estamos aquí como en una autovía... No en una autovía, en una carretera de montaña con muchas curvas. Parecido a como empezó la ronda anterior, la verdad. Tenemos que avanzar un poco a ver si vemos alguna pista, alguna señal, algún camión que nos diga un poco dónde estamos. Un autobús, una oveja. De momento, estas curvas, bueno, podrían estar en el país... Un paisano, vamos a preguntar. Podrían estar en el País Vasco, pero podrían estar en otro lado. A ver, ¿a dónde vas tú? Con una mochila. Es un niño, tío. Qué peligro. Qué peligro. Es una mujer. Ya he recorrido más o menos un kilómetro. Una señal, un algo. Aquí hay una señal. No, es la de la curva, para que no te la pegues. Buena señal. Un Audi A3, negro. Vamos a seguir. La recta, arras, tercera, segunda, derrape, curva a izquierdas. Cuidado, bache. Bueno, seguimos aquí, buscando una señal o una rotonda o algún tipo de pista. Pero de momento, nada, kilómetro ocho de la carretera, por favor. Una señal, por favor. Dime dónde... Ahora llegamos al monte, o sea... Otra curva a derechas. Por favor. ¿Quieres decirme ya dónde estoy? Parece que ya tenemos aquí, al menos, el nombre de un río o algo así. A ver. De un monte. Nombre de un monte. Saldiaran. Esto suena un poco como a Juego de Tronos, ¿o qué? ¿O soy yo? La verdad es que no he visto Juego de Tronos, pero me suena así como a muy épico. ¿Y tenemos un Tesla detrás? Bueno, bueno. ¡Un Tesla! ¡Chaval! Esta gente del País Vasco... Cuidadito, ¿eh? Maneja. Va a estar, yo creo... Ice Corriarats. Vamos a mirar. Saldiaran. Montes Vascos. Si ya es complicado encontrar un pueblo, imagínate un monte. A ver, hay aquí Urquiola Parque Naturala, Parque Natural de Gorbella, y en ningún punto me dice cómo se llama el monte. Entonces, Saldiaran, me la voy a jugar en el Urquiola Parque Naturala. Le damos aquí. ¡Pum! Guess. Pues era aquí, en el límite. En el límite del País Vasco, al sur de Álava. Muy mal, muy mal, la verdad. Me han dejado ahí en mitad del monte. Tampoco podía yo hacer un milagro, ¿sabes? Los milagros contados. Contados. Venga. Tenemos aquí otra carretera en medio del monte, para variar. A ver, Pedro. ¿Quieres ir para allá o para el otro lado? Déjame mirar. ¿Por qué? Igual para allá encontramos civilización antes, ¿no? Humanos. Sí, tiene pinta que el otro lado iba un poco ya para el monte. Esto, dentro del monte, pues parece una zona un poco más habitada. O con señales. Aunque me estoy metiendo en el monte otra vez. A ver. Dame una señal. Dame una señal. Una casa. Un cementerio. Maravilloso. 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 De verdad, mejor que una casa, es un cementerio. Landaluce. Pues no es que me digas demasiado con eso. O sea, no te lo tomes a mal, ¿eh? Pero no me has arrojado demasiada info. Vamos a seguir. Seguimos. Se da el paso. Quiero una rotonda. Ey, ey. O un desvío o algo. Victoria, Gastéis. Derecha. Bilbao, izquierda. Por lo tanto, quiere decir... Bilbao, izquierda. Victoria, derecha. Estamos en algún sitio aquí. ¿Correcto? ¿Correcto? Así que vamos a ver si podemos ver un poco más el nombre de la carretera o algo así. Bilbao. Sí, ¿no? Ahí pone Vitoria y el otro lado Bilbao probablemente. Vamos a ver. Vitoria 20, Bilbao 45. Entonces, es una carretera que conecta Bilbao con Vitoria. Tenemos aquí la nacional 240 y aquí en el mapa sería esta de aquí. Entonces, como no tengo una regla para medir, más o menos 20 más 45 son 65. Estamos como a un tercio de Vitoria y a dos tercios de Bilbao. Entonces, vamos a coger la carretera, que es esta de aquí, vamos a medir y la vamos a dejar aquí. 20 a Vitoria, 45 a Bilbao. Esta la voy a clavar, ¿eh? Voy a estar a 3 kilómetros de distancia, como mucho, del objetivo. Vamos a ver. ¡Ey! Muy bien. Un kilómetro, ¿ves? Muy bien. Esta la hemos clavado, la verdad. Mejor imposible. Vamos a continuar. Siguiente ronda. Otra vez en el monte. A ver, realmente, no me interpretéis mal. Me nos tienen que poner en el monte, porque el País Vasco es mucho monte. Como Galicia, que también es mucho monte. Luego hay 3-4 ciudades importantes, pero realmente hay mucho monte y mucho pueblo. Yo no quiero ir arriba del monte, yo quiero bajar. Así que déjame bajar un poco. Eso sí, conducir por aquí debe molar un montón. Así, con cuidado, por supuesto, con el cinturón de seguridad. Y ir respetando las normas. Pero, qué guay, tío. Está muy guay, la montaña. Bueno, vamos a seguir bajando. A ver si llegamos a algún lado, a alguna pista. Estos son, como veis, coníferas. Tenemos aquí un pino. Esto probablemente sea... No, me estoy tirando el triple. Eso sí que es un pino o un abeto. Pero lo demás... Pues no sé. Bueno, bueno. Qué chulo este sitio, ¿no? Me gusta. Me gusta, me gusta. Eso sí, información no tenemos de dónde es. Así que tampoco podríamos ir. Pero muy bonito. Así, la carretera en medio del monte, entre los árboles, sol y sombra. Muy chulo. Venga, vamos a continuar. Aquí tenemos una casa, pero que no nos dice nada. ¿Qué es eso rojo, tío? Es un coche. Es un Seat Ibiza. Español. Vamos a seguir bajando. Por favor, dime algo. O sea, yo en este valle, pues no veo nada, tío. Mira a esta gente. Haciendo el picnic. 4,60 metros. Estas señoras, hablando de la vida. Una con muletas, porque se cayó el otro día haciendo levantamiento de piedra. Se le cayó la piedra en la pierna. Y ahora se rompió la pierna. Y está recuperándose. Y esta otra señora, pues está comentando la jugada. En plan, yo pensé que no se te iba a caer en la pierna. Se la ibas a tirar al de al lado. Pero no. Se te cayó a ti. Bueno. Trick. Trick. Bueno. Y ya empezamos a ver casas. Esto me gusta más. Eso sí. Hemos empezado. Nos ha soltado el juego arriba del monte. Yo luego voy a tener que volver al monte para responder. Cago en todo. A ver. Hemos llegado a algún sitio, al menos. Esto ya se parece más a un lugar habitable. Vamos a ver esta señal. San Josepe, Calera. Calle de San Josepe. Todos conocemos a San Josepe. Muy conocido. Vale. Pero ahí ya tenemos la señal que nosotros queríamos. Fíjate. Urrechu. Sumárraga. Ve a Sain. Y para el otro lado, Vergara. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar en el mapa un lugar en el cual, bueno, estos pueblos primero. Y luego ver a qué lado están y más o menos la distancia. Y luego subir el monte. O sea, es bastante complicado todo esto. Un poco de momento después. Vale. Acabamos de encontrar Vergara, Zumárraga, Loyola, Aspeitia, Beasain. A ver, voy a quitar zoom para ver un poco con perspectiva. O voy a aumentar esto. Si os fijáis, tenemos aquí los pueblos que nos han dicho. Vergara, Beasain. Y un poco más arriba, aquí, perdón, en el medio, Zumárraga. Zumárraga, Beasain a la izquierda. Vergara a la derecha. Podemos estar a lo mejor desde este punto de vista, porque bajamos así. Derecha a Vergara, izquierda a Zumárraga y Beasain. Estamos a 2 kilómetros de Vergara y a 21 de Beasain. Pues vamos a estar tipo por aquí. Lo voy a dejar ahí. Y creo que la hemos vuelto a clavar. Vamos a ver. Guess. Un kilómetro. Muy bien. Ahí es verdad, tenía que subir el monte. Tenía que subir el monte. No la podía dejar ahí. Vamos a continuar. Llevamos casi 10.000 puntos y nos quedan dos rondas. Otra vez en medio del monte. Detrás de un Ford Mondeo. Yo quiero bajar. O sea, salir de este monte inmundo. Así que yo voy a seguir al Ford. Ford, llévame lejos de aquí. Vale, aquí vamos a leer ya la primera información. Santa Marina Baseliza. Por ejemplo. Que si te dicen otro nombre yo me lo creo, ¿eh? Pero oye, que ahí estamos en Santa Marina Baseliza. Vamos allá. Llegamos al siguiente pueblo. Me da a mí que no es un pueblo muy importante. Barinaga. Tenemos aquí la iglesia. Misa todos los domingos a las 11. El cura... El señor Ander. Vamos a atravesar este pueblo. No nos ha dicho nada. Demasiado importante. Es un pueblo enano. Enano. Ya, eso no sale ni en el mapa. Probablemente no esté ni registrado. A ver. Continuamos atravesando el monte. Por favor, siguiente pueblo. Ven pronto. Y sé más grande y más importante. Y nos das más información. Porque de momento... Yo estoy en blanco. Vale, aquí había... Un parking. Con bastantes coches. Vamos a ver de qué se trata la película. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ibargüengo Garaya. ¿Esto qué es? ¿Un campo de golf o algo así? Bueno, acabamos de llegar a una empresa que tiene un nombre que nos puede arrojar un poco de información. Se llama... Iru Zubi. Bueno, no sé si esto nos va a ayudar mucho o no. Yo digo que Iru vendrá de Iruña, que es Pamplona. Y Zubi, de Zubizarreta o algo. Yo qué sé. No sé, macho. No lo sé. Pero, mira, al menos tenemos lo de Iru. Prefijo 9-4. Puede ser Iruña de Pamplona, pero puede ser Iru de Irún. La ciudad de Irún que está por aquí. Yo voy a decir que es Iru por Irún, ¿vale? Porque Iruña está fuera del País Vasco como tal. O sea, sería Navarra. Eso sí, esto estaba en el monte. Estaba tirando para el monte. Podría ser, a lo mejor, tipo por aquí. Vamos a dejarlo aquí, venga. Aquí. Ni muy cerca ni muy lejos. Dios mío, chaval. Estaba a tomar por saco. Qué mal. Qué mal. Está fatal, ¿eh? Fatal. Mira, lo hemos dejado aquí en Irún. Y eso estaba en Eibar. Fatal. Nos quedan una ronda. Tenemos 10.100 puntos. Y esta va a ser más fácil porque estamos en plena autovía. Esto ya es una autovía. Aquí va a haber señales cada kilómetro, kilómetro y medio. Así que aquí, sin ir más lejos, había una ya. La típica de cuidado. Que si un coche va a 120, pero tiene un camión delante que va a 80, pues lo más normal es que se coma el coche al camión. A no ser que esté atento a la carretera. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos. Esta debe ser probablemente la carretera que entra en el País Vasco desde el sur o puede ser la que conecta Bilbao con San Sebastián. Vamos a ver. Tenemos aquí un autobús. Autobús es Jiménez. De momento, no sé... Uy, uy, uy. Este es un equipo de fútbol, ¿no? Acabamos de encontrar el autobús del equipo Balvanera. Club deportivo. Desde 1973. No sé ni dónde juega ni de dónde es, así que tampoco me ayuda demasiado. Vamos a continuar un poco. Las señales tienen que estar al caer. Aquí tenemos una, pero es que nos indica que hay un carril de frenado. Este mismo que vemos aquí. Acabamos de encontrar la señal que queríamos. Esta nos dice más o menos qué carretera es. Es la E5 que va a Donostia. No sé muy bien cuál es. La tendremos que buscar ahora, ¿vale? Pero tenemos San Sebastián hacia adelante, Tolosa y Andoain hacia la derecha. Y también nos dice que por aquí pasa el tren Madrid-Irún. Así que vamos a buscar la carretera E5. Puf. Ya sé, estáis todos gritándome. ¡Ahí, ahí! Pero yo no la veo. No os escucho, además. Comentadlo y así lo podré leer a posteriori. Estamos a la altura de Tolosa. Esto ya no es la E5, creo. A la altura de Tolosa. Yendo hacia Donostia. Uf. A ver. Sí. Vale, ok. Ok, vale. Lo hemos pillado. Entonces, Tolosa, ¿dónde estás? Aquí. Aquí teníamos a Tolosa. Recuerda que estábamos un poco más atrás. Así que podríamos a lo mejor estar tipo por aquí. Que hemos recorrido bastante, unas curvas, tal. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que la estoy liando un poco. Creo que la estoy liando un poco. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a marcar. A ver qué pasa. Creo que la estoy liando. A ver. Bueno. Vale, no tanto. Está bien, está bien, está bien. Lo hemos dejado a 10 kilómetros del punto original. Que no está nada mal. Para no saber dónde estábamos. Bastante bien. Pues nada. A ver el resumen de nuestro juego. De nuestra jugada. 12.800 puntos. No ha estado del todo mal. Hemos hecho un par muy buenas. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustaría que hiciera más vídeos así. Jugando a este juego online. Geoguessr. Del País Vasco o del resto del mundo. Dejadlo en los comentarios. También necesito más ideas para vídeos sobre usquería. Y estoy reclutando vídeos vuestros. O recopilando vídeos vuestros. Para hacer un vídeo de reacción. Tenéis más información en el enlace de ahí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos pronto con el siguiente. Hasta luego.